Ambos pugilistas se enfrentaron en la madrugada costarricense por el título mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. En los primeros rounds el costarricense mostró su valentía e ímpetu conectando varios golpes y atacando al campeón mundial. Sin embargo, según la esquina del tico, el boxeador se salió del plan de pelea y eso provocó que perdiera terreno ante el nipón. En el cierre del octavo episodio, Chiyama conectó un fuerte golpe a Tiquito y aprovechó que el costarricense quedó golpeado para fulminar la pelea con una combinación de golpes impresionante. El referee detuvo el combate en el último segundo del octavo round, cortando así las aspiraciones del Tiquito de coronarse campeón mundial absoluto. Fue que demostré a mi país con muchísimo orgullo, o sea, por lo menos no caímos, no le dio gusto de caerme y traté de levantarme y continuar, pero el árbitro no me ayudó un poquito, pero gracias a Dios todo salió bien. El árbitro paró la pelea seguro porque me vio muy golpeado.